Hola. Empiezo ya, directo. Pero al terminar puedes mirar la descripción. Está abierta ahora. Buckingham Palace, ubicado en el corazón de Londres, es la residencia oficial de la monarquía británica. Su construcción inicial comenzó en 1775 como Buckingham House, un gran edificio encargado por el duque de Buckingham. La transformación en Palacio Real comenzó en 1837, cuando la reina Victoria lo convirtió en su hogar oficial, y las obras continuaron hasta el siglo XX. Es en altura es de 24 metros, o unos 80 pies, y cuenta con más de 770 habitaciones. El motivo de su construcción y ampliación fue servir como símbolo del poder y la estabilidad de la monarquía británica, así como un centro administrativo y ceremonial. Estuvo implicado el arquitecto William Wind, y en las ampliaciones posteriores se implicó John Nash y Edward Blour, que agregaron la fachada oriental y otras alas. Se construyó con piedra de baz, mármol de carrara y ladrillo, que le otorgan su elegante apariencia. Miles de obreros trabajaron aquí a lo largo de los siglos. No hay datos que registren accidentes laborales. El costo entre construcción y ampliaciones fue de unas 70.000 libras esterlinas en su momento, que equivalen a al menos 5 millones de dólares o euros en la actualidad. El Buckingham Palace es un emblema de la Casa Real Británica en el mundo. ¿Quieres más vídeos como este? Dale a la campanita de la suscripción, dame un like y comparte. Gracias de corazón y pasa un bonito día. Chao.